Bueno mi gente en esta ocasión vamos a realizar la instalación de un toma doble y aquí vamos a realizar los agujeros para las anclas, serían dos, para poner la caja plástica y aquí vamos a poner ya la caja y vamos a poner con dos tornillos golosos ahora vamos a pelar el cable y a colocarlo correctamente en el toma según los colores el negro vamos a utilizar de línea o fase, el blanco va a ser neutro y el verde es polo o tierra aquí lo vamos a colocar y lo vamos a apretar que queden bien sujetos y vamos a también ponerle cinta aislante, así que aquí lo estamos haciendo ya y luego vamos a colocar el cable, vamos a meter el cable para que salga y podemos sujetar aquí con los tornillos y ponemos la respectiva placa ahora medimos el cable y lo cortamos lo que vamos a utilizar usamos el tornillo para colocar las grapas que van a ir sujetando el cable por toda la pared hasta llegar al toma de donde vamos a sacar la corriente ahora vamos a pasar a desmontar el toma y vemos que todos los cables son negros entonces tenemos que revisar cuál es el positivo, cuál es el que tiene corriente y ese lo vamos a desconectar pero antes hacemos un orificio para poder meter el cable y colocamos otra grapa para sujetar el cable ahora lo pelamos y vamos a ver cuánto vamos a necesitar de cable estamos pelando el cable ahora vamos a desconectar el cable de la línea o fase y la ponemos a un lado y ya tenemos nuestro toma sin corriente aislado y ya podemos trabajar fácilmente con este toma para conectar las líneas que van para el nuevo toma ahí estamos conectando primero el polo tierra que es el cable verde luego colocamos el cable blanco que sería neutro y por último colocamos la línea o fase y ya tenemos nuestro toma electrificado ahora pasamos a colocar la cinta adhesiva y a montar nuevamente el toma en su lugar que quede bien sujeto ponemos la placa y aquí está como ha quedado ya podemos ver que ya tenemos un toma extra acá con la ranura pequeña que es el positivo la línea o la fase y la ranura larga el negativo que es el neutro y así sucesivamente no olviden suscribirse al canal de Audio Street tocar la campanita y darle a todo para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo